Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Van For Three, tu canal de NBA. ¡En español! ¡Agarra tu bol de palomitas porque tenemos campeón del mundo! Y ojo, cuidado, con la última hora hay tremendas noticias en la NBA. Te vas a reír, hoy te vas a reír, seguro. Dentro intro. ¡Agarra tu bol de palomitas! ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Van For Three? Yo creo que sí, así que, ¡claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy. Un nuevo vídeo en el que tenemos que hablar de muchas cosas. Pero yo antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unéis a la mayor comunidad de triplistas que hay aquí en YouTube. Así que, ¿cómo lo puedes hacer? Es gratis y no te cuesta nada. Que yo lo sé, que eres muy bueno, ¿eh? Metiendo un buen triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like, ¿eh? Los likes me gustan, los me gustan, pues son likes. Así que dale caña, ¿eh? Dale caña al botón del me gusta. Es tu momento, ¿eh? Es tu momento. Aquí hay que reventarlo todo, ¿eh? Hoy venimos con muchas cosas y además, repito, os prometo que os vais a reír y vais a flipar con alguna que otra cosa por ahí. Así que, ¡gracias por tu like! Gracias por tu me gusta y, por supuesto, me puedes seguir en redes sociales. Las tienes por aquí abajo. Instagram y Twitter. Y también en TikTok. Estamos en AdriBanFor3NBA. Dicho esto, yo pongo esto por aquí. Así que, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Sí, venga, vámonos ya con la última hora en el Campeonato del Mundo y la última hora en la NBA. Dejo el TikTok por ahí abajo, por si acaso, ¿eh? Me queréis seguir. Vámonos directamente con todo lo que tenemos. Y me ha encantado este tuit de Cancha NBA. Tenéis que seguir esta cuenta, de verdad. Es buenísima, ¿eh? Gran Mundial FIBA, el que hemos vivido durante las últimas dos semanas y que nos ha dejado un pódium inesperado y muchas historias increíbles. ¡Oro! ¡Alemania! De Dennis Roder y Franz Wagner. Serbia, plata de Bogdárovich. Canadá, brunce ganando en el tercer y cuarto puesto a Estados Unidos. Madre mía, el Team USA. Ahora hablamos de ellos. Alemania proclamándose campeona por primera vez. Serbia dando la sorpresa sin Jokic. Canadá consiguiendo su primera medalla. Estados Unidos fracasando de nuevo. España siendo incapaz de revalidar el título. El fracaso de Francia a las puertas de sus Juegos Olímpicos. El papel de Letonia, Sudán del Sur, tremendo Mundial. Además, con muchas sorpresas, ¿verdad? Un sinfín de historias que nos vuelve a dejar esta Copa del Mundo. Espero que lo hayáis disfrutado, como todos nosotros. ¿Cuál es tu recuerdo favorito? Preguntan por aquí. Bueno, pues ahí tenéis, ¿eh? Recuerdo favorito. Yo, la verdad es que no lo sé. Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas con el recuerdo favorito, la verdad. Ese partido de Estados Unidos. Bueno, tengo muchas dudas. Así que no lo sé. Tú, abajo en comentarios, por supuesto. Venga, vámonos directamente con Estados Unidos. Vámonos directamente con el Team USA. Y es que, pues sí, un nuevo fracaso. Al final es que ni siquiera medalla. Cuartos y ya están todas las cuentas, todos los medios de comunicación. Todo el mundo en Estados Unidos dando palos, por supuesto, a la selección. Pero también pensando en el año que viene, en el verano que viene, en los Juegos Olímpicos de 2024. Y ahí nos dicen ya, oye, mira, esto tiene que ser así. Sí, el quinteto lo tienen claro, ¿eh? Stephen Curry, Demi Booker, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis. Para empezar, pues la vieja guardia, ¿no? Con LeBron Durant y, además, Stephen Curry, más Booker, Anthony Davis. La verdad es que el quinteto es espectacular. Y de reservas nos cuentan por aquí que Dame Time, Demian Lillard, que hoy hablamos de él un poquito. Anthony Edwards, Jimmy Butler, Jason Tatum, Bama de Bayo, Aaron Gordon, Paul George. Por cierto, sobre Damian Lillard, paréntesis por ahí, mientras os dejo el quinteto que quieren llevar. O al menos América entera, ¿no? Quieren llevar ahí Estados Unidos a los Juegos Olímpicos. Demian Lillard, el tema de Demian Lillard. Bueno, pues han salido varios reportes, varias informaciones, varios rumores diciendo que la mejor oferta que tienen desde Portland Trailblazers es precisamente el equipo que quiere ir, Damian Lillard. La de Miami Heat, no tienen mejor oferta. Por ahí van los tiros, los rumores y las informaciones con respecto a ese hipotético traspaso que todo el mundo, prácticamente todo el mundo quiere, menos el que sea de Portland seguramente, o incluso a veces los que son de Portland también lo quieren. Pues ese traspaso, traspaso hacia Miami Heat, Demian Lillard. Butler lo quiere, el mundo NBA lo quiere. Parece que puede llegar, parece que es el final del túnel, pero en el túnel de momento hay otras ofertas. Eso sí, repito, reportes desde The Athletic, desde la ESPN, dicen que, bueno, la mejor oferta que ha recibido Portland es precisamente la de Miami Heat, que ya hay vídeos, los dejo por aquí arriba, pero si no, iros al canal y vais a ver vídeos donde hablo del tema, donde, bueno, evidentemente Tyler Hero debería de ir a un tercer equipo y a partir de ahí podrían llegar, pues, diferentes jugadores, jóvenes y rondas de draft a Portland Trailblazers. Eso sobre Demian Lillard, sobre este quinteto, pues, a ver, es el quinteto de la muerte, es una locura. La verdad es que, ¡puah! Y si no va Durant y va Teitum, no pasa nada, ¿me entendéis, verdad? Van con todo, ¿no? Van con todo. Yo metería incluso a Kyrie Irving por ahí, hay que decir que fue MVP ya de un mundial, Kyrie Irving con Estados Unidos, así que yo metería por ahí a Kyrie Irving. Ojo, tu quinteto abajo en comentarios, pero nos vamos con Chris Paul. Este ya no está para tantos trotes, ¿eh? Pero Chris Paul sí que está para ser titular de Golden State Warriors. Ojo porque Vince Goodwill, que además es insider de la Bahía, insider de Golden State Warriors, nos dice que se espera que Chris Paul sea titular con los Warriors. También es información de Mark Spears, también tiene muchos contactos Mark Spears en la Bahía. Espero que sea titular, dice Mark Spears. Creo que lo intentarán, al menos van a intentar que Chris Paul y Curry sean titular y jueguen juntos. Esto no es una opinión de Spears, es solo lo que estoy escuchando. O sea, es intención, es información del cuerpo técnico, Steve Carey incluido, por supuesto, que es el mayor jefe del cuerpo técnico, de Golden State Warriors. Van a intentar que juegue Chris Paul como titular al lado de Stephen Curry. Esto haría que Clay Thompson pasara al alero, esto haría que jugara en small ball básicamente, que Andrew Wiggins jugara de 4 y que Draymond Green jugara de 5. Y esto quedaría con Kevon Looney pues desde el banquillo, seguramente, ¿no? Saliendo ahí de pivot desde el banquillo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Kuminga también desde el banquillo, quedándose unos minutos Chris Paul. Puede ser, claro, sí que es cierto que serían muy pequeños a mi modo de verlo y que la edad de Chris Paul, el físico de Chris Paul, dos jugadores por debajo del metro 90 en Curry y Chris Paul, pues la verdad es que se me hace complicado para muchas fases de los partidos, aunque sí que es cierto que puede ser una locura las herramientas ofensivas, no tanto en defensa pero sí en ataque, que puede ser ese Chris Paul Curry con un manejador de pelota a veces, otro manejador de pelota cogiendo bloqueos. También hay que decir que como manejador de pelota también lo es Draymond Green, por lo tanto también se pueden activar muchas cosas con Draymond. Creo que pueden salir muchas cositas, muchas cositas de ahí. Pero yo, sí, bueno, puedes empezar en el quinteto titular con Chris Paul, pero que la mayoría de minutos, esto no quiere decir que la mayoría de minutos de Chris Paul sean en el quinteto titular. ¿Yo empezaría los primeros 3, 4, 5 minutos con Chris Paul de titular? Pues ¿por qué no? Puede ser. Pero a partir de ahí le metería en la segunda unidad. O sea, si va a jugar 30 minutos, pues que juegue 20 o 23 minutos con la segunda unidad, sin Curry al lado, y otros 7, 8, 9 minutos o 10 minutos, pues sí que puedes estar jugando con Curry, pero yo lo haría, sí, que seguramente sea lo que veamos. ¿Tú qué piensas? Pues también me lo pones abajo en comentarios. Chris Paul titular sí, Chris Paul titular no. Venga, vamos con esos comentarios y ahora nos vamos con lo permitido. Os vais a reír, vais a flipar. Vamos con una ronda de vídeos alucinantes. Entonces, atentos a los estiramientos de Víctor Wempanyama. Este hombre no es normal. Vamos a poner aquí otra cosita, por ejemplo, suscríbete, suscríbete, que estaría bien, y vamos a darle al play. Flipa. ¡Atento! ¡Ay! 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 ¡Ay que nos da, eh! ¡Ay que nos da! ¡Ay que nos da, eh! ¡Ay, madre mía, eh! ¿Lo ponemos otra vez? Venga, lo ponemos otra vez. Dentro. Increíble. Increíble. Es que... ¡Qué flexibilidad tiene Víctor Wempanyama! ¿Quién hace eso de los que estáis aquí presentes? ¿Quién se toca los pies haciendo ese ejercicio con las palmas completamente? A mí me cuesta. Yo llego a tocarme ahí, eh, el pie, pero uf, pero así de fácil. ¡Atención! Bueno, esto ya... ¿Y quién hace esto? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 2'30. 2'28, ¿no? Estaba, ¿no? 2'30. 2'30 y haciendo esta locura Víctor Wempanyama. Tremendo. Pero si os habéis quedado flipando, ahora vais a flipar aún más con esto, eh. Sobre todo vais a reíros, vais a reíros. Atención, estos son las 8 de la mañana, en un colegio, ha estado ahí, eh, en un parque, no sé muy bien dónde es, pero el caso es que tenemos a Tyler Hero. El vídeo dura 15 segundos y os vais a reír. Un chaval lo ve, ve que todo el mundo está ahí firmándole zapatillas, camisetas, lo que haga falta. ¿Qué tengo en la mochila? ¡Cualquier cosa! Venga, dale caña. ¡Soy mal guay! ¡Soy mal guay! ¡Soy mal guay! ¡Sí! ¿Estás chingando? ¿Estás chingando? ¡No! ¡No! ¡Soy mal guay! 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 ¡Fírmame la botella! ¡Fírmame la botella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! Para mí es el, es el, es el, esto se tiene que hacer viral, es el vídeo del año. Por cierto, voy a hacer una reacción a esto, vamos a subirlo a TikTok, ¿vale? Este tipo de contenido es de TikTok, así que os espero por allí. Y nos vamos con el último, si os ha gustado este, ya el que viene lo peta, ¿eh? Atentos a Brandon Jennings, ¿vale? Brandon Jennings, bueno, bueno, bueno. Brandon Jennings y Kyrie Irving con dos personajes que se meten ahí en el baile que se roban el show. De verdad, ¿eh? Dentro, vamos allá. Uno, toma, toma. ¡Pero, pero ¿y esto? ¡Pero ahí esta chica! ¡Es increíble! ¡Ojo que ahora se, ahora ha robado el show otra! ¡Vamos ya! ¡Ahí está, papi! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Con todo el flow, eh! ¡Con todo el flow! Bueno, bueno, yo os lo dejo ya en bucle esto, ¿eh? Os lo dejo en bucle porque me parece de locos. Es una boda, evidentemente, pero de locos. Brandon Jennings a la derecha. Kyrie Irving a la izquierda. De repente se mete por ahí la chica de incógnito que se lleva todo el show. Y el hombre de incógnito que se lleva todo el show también, ¿eh? El abuelo, ¿eh? El abuelo, ¿eh? Bueno, bueno, fíjate. Lo dan todo, ¿eh? Espectacular. Este vídeo es espectacular. Este vídeo es espectacular. Este vídeo también se va a hacer viral. No, lo siguiente. Es más, también lo vais a poder encontrar con la reacción abajo ahí en TikTok. ¿Qué os parece? Yo os he dicho que os ibais a reír hoy, ¿eh? Hoy tenía vídeos, vídeos top, ¿eh? Vídeos, vídeos, vídeos que merecen la pena. Y, ojo, merecer la pena merece Kobe Bryant, por supuesto, siempre. Y una amistad, ¿no? Novak Djokovic en su gran slam 24 cuando gana y dice Me voy a acordar de Kobe Bryant. Jordi Demas nos pone esto. Kobe era un amigo cercano, dice Djokovic. Hablamos mucho sobre la mentalidad ganadora cuando yo estaba teniendo problemas con mi lesión y estaba intentando regresar. Era una de las personas en las que más confiaba. Él siempre estaba ahí. Palabras de Novak Djokovic. Grande entre grandes. Y además, por supuesto, el tributo a The Black Mamba. Todo el mundo a reventar el botón de like con el tributo tremendo de Novak Djokovic a el señor Kobe Bryant. 24 por detrás, su número y además los 24 Grand Slams. Mamba Forever, una foto con él, la chaqueta con el 24 aquí blanca, que es un detalle tremendo. Espectacular este detallito de Novak Djokovic. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿eh? ¿Qué os ha parecido, eh? Muchas cositas. NBA, FIFA, vídeos virales. Tenemos de todo en este canal, por supuesto, ¿eh? Mucho baloncesto y mucha felicidad. Estamos todos muy contentos, ¿eh? Todos los días vídeo aquí en Ban4Three. Ya sabéis, en mis redes sociales, por supuesto, también. Nos vemos mañana en uno nuevo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡It is good!